Primero obviamente muy contento, pero era una posibilidad que veníamos hablando ya desde junio, antes de las elecciones con Gonzalo y todo el equipo, de que en caso que si él ganaba las elecciones me tocaba sustituirlo. Pegó en el palo, estuvo muy cerquita, pero bueno ahora se le abrió otra gran posibilidad a Gonza que va a estar trabajando desde el gobierno de Santa Fe, que también eso es muy positivo, es muy bueno para él y para todo el equipo. Y ahora nada, ya hablando con Fran y todo el equipo para trabajar en el Consejo. ¿Ya has tomado un primer contacto con la actividad legislativa? No, no, todavía no. Falta asumir, todavía no se sabe cuándo es tampoco la asunción, así que hay que... esperando, esperando. ¿Qué impronta? ¿Se le buscará dar a la banca? Bueno, sos un referente en cuanto a lo deportivo, ¿también se puede enlazar con lo social? Sí, por supuesto, el deporte va de la mano de lo social, eso no tengo duda, pero como te digo, somos un gran equipo, así que primero me tocará hablar con todo el equipo y cada uno seguramente va a tener un rol dentro del Consejo, por ahí yo estoy más visto por lo deportivo, pero va a ser un trabajo en equipo. Así que contento entonces por esta posibilidad. Sí, muy contento, muy contento, es algo que siempre uno... vengo del 2019 formando equipo con Gonzalo, así que siempre preparado para esta chance. ¿Por lo pronto sigue la actividad deportiva, Diego? Por supuesto, el cable a tierra y mis raíces, o sea, eso siempre va a estar. ¿Cuál es el compromiso para con la sociedad, para con el vecino villense? No, el compromiso obviamente de transformar la ciudad, que es un compromiso de todo el equipo, que fue lo que hicimos en esta campaña, mostramos lo que queríamos hacer y vamos a seguir laburando para eso. Bueno, así que entonces, ¿ya se sabe cuándo asumiría? ¿Se habla de plazo? Todavía no, todavía no lo sé. Puede que sea mañana, puede que sea el viernes o recién la semana que viene, así que estamos esperando. Lo cierto es que Gonzalo ya ha presentado la renuncia por una cuestión protocolar. Exactamente, ya presentó la renuncia, ya está trabajando en Rosario, así que nada, esperando. Bueno, entonces ya todo listo, bueno, un 2024 va a ser muy distinto, ¿no? Sí, 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 con todo, con todo, pero preparado. ¿Para quién va dedicado esta asunción que se va a estar dando a la brevedad? Y para todos los familiares y amigos que me conocen cómo laburo, mi sacrificio para todo lo que hago, lo bueno que siempre hice deporte fue la cabeza deportista, que sé que para conseguir las cosas y llegar a los éxitos y demás hay que laburar mucho. Así que agradecerles a ellos que ya me conocen cómo laburo y decirles a todos los villenses que vamos, con todo el equipo, vamos a hacer un gran trabajo desde el Consejo. Hay mucho por hacer, ¿no?, por el deporte villense. Sí, hay muchísimo, muchísimo, tanto del deporte como tratar de poner la ciudad cara al río. Creo que podemos aportar mucho. Es una cuestión esa a tener en cuenta, ¿no?, que el río también sea protagonista. Y tenemos un lugar fantástico. Yo, gracias a Dios, lo aprecio todos los días, estoy todo el día en el agua. Y, por suerte, cada vez hay más gente que lo está haciendo también. Pero tenemos un potencial ahí, no solo en los deportivos, sino con todas las empresas que pueden venir a trabajar a la ciudad, gracias a tener un río como el que tenemos nosotros. Y creo que cualquier ciudad que tenga agua es un beneficio. Así que, nada, vamos a trabajar por eso. Ya tuve la suerte de hacerlo también y lo estoy haciendo en San Nicolás, que era más difícil porque ahí tenés arroyos, el río está más lejos. Así y todos hicimos un gran trabajo en el cual sigo trabajando y voy a seguir, obviamente. Y la idea es tratar de hacer eso que hicimos en San Nicolás, trasladarlo acá a Villa Constitución. Diego, ¿vas a trabajar solo con Francisco Bracalenti o también con Carla Bertero y Viviana Roma? No, con todos, con todo, con todo el bloque. Somos un equipo, como te dije. Hay que trabajar, justamente, la... Mirá, tenemos el antecedente de la Copa del Mundo, que Messi solo, siendo un excelente jugador, el mejor, no pudo solo y cuando se hizo un equipo se pudo. Así que hay que tomar mejor ejemplo que ese, no, no tenemos. Gracias. 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 Gracias.